Me importa un carajo lo que voten en el Congreso, les voy a vetar todo. Entre la mafia y el Estado, prefiero a la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, la mafia compite. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra. Ustedes se creen que la gente es tan idiota que no va a poder decidir. Va a llegar un momento donde la gente se va a morir de hambre. El Estado es el pedófilo en un jardín de infantes, con los niños encadenados y bañados en vaselina. Mientras ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas. Más información www.más.org